Una vez concluido el acto de conferimiento del doctorado honoris causa a su eminencia cardenal, el Baltasar Cardenal Porras Cardoso, quien nos habla acerca de esta actividad es el profesor Mario Bonucci Rossini, rector de la Universidad de los Andes, quien nos habla acerca de este conferimiento que se dio hoy. Bueno, en primer lugar satisfechos por un acto que ha tenido la acogida de la comunidad universitaria en la cual rendimos honor a un hombre de academia, a un hombre de ciencia, a un luchador social, a un pastor, pero mucho más significativo es el hecho de que el día de hoy cuando otorgamos un doctorado honoris causa a nuestro cardenal, le estamos rindiendo homenaje a la iglesia, le estamos rindiendo homenaje a ese heredero de la silla de Fray Juan Ramo de Lora, primer obispo de Mérida y de Maracaibo. Y además resaltar en un acto tan solemne como este y cuando nos sentimos muy orgullosos y de usar con frecuencia una expresión que dice la universidad, Mérida es una universidad con una ciudad por dentro, debemos celebrar entonces la presencia de un gobernador de Estado nuevamente en actos tan significativos como esto. Obviamente tiempos de cambio se avizoran y la esperanza es el camino. Precisamente, doctor, la importancia del rescate de esa triología de relaciones interinstitucionales. Bueno, eso es lo que yo creo que puede conducir al verdadero desarrollo, al verdadero progreso de una región de la cual todos nos sentimos orgullosos por lo que Dios nos ha dado, pero que el hombre ha empezado a destruir y solo el hombre es el que puede volver a reconstruir una ciudad, una región, un Estado con vocación ambientalista, con vocación turística, pero sobre todo con una vocación de solidaridad para con el pueblo de Venezuela. Y por eso debo resaltar que en este momento la presencia del cardenal, del gobernador, del rector, está mostrando que obviamente hay tiempos de cambio en el horizonte. Muchísimas gracias al profesor Mario Bonucci Rossini. Ahora vamos a conversar con su eminencia reverendísimo doctor Baltazar Enrique Cardenal Porras Cardoso, que nos habla acerca del significado de este honoris causa que le entrega la Universidad de los Andes. Pues ciertamente que tengo como un nudo en la garganta, un agradecimiento muy sincero a la universidad, porque aquí ha estado toda la diversidad de pensamiento, de formas de ver mundo y la sociedad, que vemos que podemos estar unidos y unidos en la búsqueda de ese bien común. Por eso, agradecimiento sincero hasta el mamáter, pues que significa tanto para Mérida, para la región, para la iglesia, para el país y más allá de nuestra frontera, formando pues esos profesionales con una visión humanista de servir y de servir al prójimo, de servir a la comunidad, de servir para que ese bien sea integral. Y creo que este doctorado lo recibo pues en esa perspectiva y queriendo o asumiendo la responsabilidad de poder seguir dando y compartiendo lo mejor, que desde la iglesia no solo mi persona, sino todo lo que está detrás de mí, podamos hacer por el bien común. Y en su eminencia, hay una situación que es difícil en el país, el mensaje que da a su eminencia también en cuanto a lo que tiene que ver la parte económica, el mensaje que da a su eminencia. Bueno, las crisis y las situaciones difíciles están para superarlas y no para que sencillamente nos echemos a llorar y pensemos que no hay solución, ni hay vía ni camino para poder salir adelante. Y no es así. Por eso que la esperanza no desaparezca y menos en este tiempo del Adviento que nos llama es a participar y a participar activamente pues con todas las capacidades que cada uno de nosotros podamos tener. Cardenal, su última crónica, a pesar de todo, háblenos un poco de las palabras que usted comparte con todos nosotros en esa crónica. Bueno, ciertamente que hay razones para disentir o para afirmar, hay razones para participar o para quedarse en casa, pero hay que ver más allá de nosotros mismos. Hay que ver más allá buscando lo que es ese bien común que siempre es tan difícil construir y que es el que nos hace buscar la solución a los problemas más graves que vive nuestra sociedad. Por eso, participar el domingo no es claudicar, estar en estas elecciones es un paso más para seguir avanzando y para buscar pues otros caminos que nos hagan ver que el próximo año no sea un año de hundirnos más, sino de poder encontrar una luz en el fondo de ese túnel que nos permita poder disfrutar todos como hermanos de los bienes materiales y espirituales que tiene nuestra sociedad. Bueno, muchísimas gracias a su eminencia el reverendísimo doctor Cardenal Porras quien se refirió a esta situación que se tiene en el país. Vamos a despedir este contacto informativo luego que se confiere el doctorado honoris causa a su eminencia Baltasar Cardenal Porras. Leonardo Rodríguez, una informa. ¡Gracias!